Como lo había ofrecido hace unas semanas, el día de hoy estamos entregando una iniciativa para modificar la Ley de Seguridad Pública del Estado, para que sea obligación por ley que cualquier elemento de la policía, de cualquier corporación del Estado, tenga la obligación por ley de presentar un informe mensual, por lo menos durante un año, a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, donde informen los elementos que dejan las corporaciones, cuál es su domicilio actual, cuál es su situación laboral, documentación que acredite ambas situaciones para que se pueda tener un perfecto seguimiento y la información a detalle, qué es lo que hace un policía cuando deja una corporación bajo cualquier circunstancia. Estoy hablando de policías que de manera voluntaria dejan las corporaciones, policías que son retirados de las corporaciones por malas cuentas a su trabajo como policías, pero que sea obligado por ley que deban de presentar un informe mensual durante un año, una vez que dejan los cargos de policías en cualquier corporación del Estado. ¿Se podrá tener esa capacidad para darle seguimiento al alcalde? Bueno, considero que es importante que debe de haber la obligación de que informen cuál es su trabajo actual, cuál es su situación, dónde viven en ese momento, y que por lo menos durante un año se pueda tener información de parte de cada uno de los elementos para que puedan estar en todo momento ubicados y poder saber en dónde están trabajando y cuáles son sus actividades una vez que dejan las corporaciones policiales. Si voluntariamente dejaron el municipio, ¿ellos podrían incorporarse a otra corporación? En este caso la intención es que por ley tengan la obligación de informar una vez al mes durante un año cuáles son sus situaciones laborales, en dónde trabajan, en dónde viven, para que con esa información pueda existir una base de datos y saber exactamente cuáles son las actividades de los elementos de la policía que una vez que dejan su cargo en cualquier corporación policialca tengamos la certeza de saber qué hacen y dónde viven. Si no cumplen alcalde, ¿qué pasa ahí bajo el escenario de que no...? ¿Hace alguna referencia a si no cumplen con esta disposición, qué pasa? Bueno, mira, en el tema de seguridad considero que el tema de seguridad tiene diferentes aspectos que debemos todos de contribuir y hacer. Por un lado nos corresponde a los ejecutivos, a los alcaldes, al gobernador y al presidente, hacer tareas para mejorar la seguridad. Esto es equipar a las policías, depurar a las policías y tener una vigilancia adecuada en las calles. Por otro lado también se necesita que los propios congresos hagan reformas de ley para poder tener un mejor servicio en ese tema. Esta iniciativa que hoy presento al Congreso del Estado, la intención es que sea una iniciativa que pueda ser enriquecida con las diferentes fracciones parlamentarias, que ellas tengan la posibilidad de evaluarla, de analizarla, pero lo principal es enriquecer esta iniciativa para poder tener una mejor certeza y que finalmente las leyes también son una herramienta para poder mejorar las condiciones de seguridad en el municipio. Es decir, ¿no contempla qué pasaría con los elementos o los ex-elementos que no recorten las actividades? Bueno, la intención es que sea obligación presentar este informe por ley. Y también la intención es que se establezcan sanciones para que aquellos elementos que no lo hagan o incumplan con esta obligación que por ley sería, tengan también una manera de sancionar. ¿Qué tipo de sanción? Es que pudiera ser una sanción de tipo corporal, o sea, una retención, o pudiera ser una sanción administrativa, según sea el caso. Por eso es que esta iniciativa, la intención es que las diferentes fracciones parlamentarias del Congreso de Nuevo León la puedan evaluar, la puedan enriquecer, para que lo más pronto que pueda sea ya una ley que esté en vigor, que nos daría una certeza de cuál es el destino final de un policía una vez que deja la corporación. Mientras se apruebe esta ley, alcalde, definitivamente no podrá hacer nada el municipio para darle seguimiento. Bueno, toda vez de que no existe una ley que los obligue, no podemos nosotros obligarlos de otra manera, y es por ello que estamos presentando esta iniciativa, que nos permitiría tener una certeza de en dónde terminó un policía una vez que dejó cualquier corporación. ¿Y qué sentimiento le están dando entonces? Repito, en este momento no existe ninguna obligación, no existe ninguna ley que obligue a los policías, una vez que dejan la corporación, informar cuáles son sus siguientes empleos, cuáles son sus domicilios. No existe una ley, ni tenemos nosotros una manera de obligar a un policía a hacerlo.